Es una mujer muy guapa. ¿Quién es? Mordió a una serpiente. Aquí, en el cuello. Una vez le di con el hacha, estuve a punto de partirla por la mitad. Lulú es un thriller rural donde el espectador se adentrará en la mente de uno de los protagonistas, que es Amancio, que es un hombre viudo, alcoholizado, en busca de una serpiente, que trabaja junto a sus dos hijos en una plantación de manzanos. Venid aquí y dadme un abrazo. Lulú representa a todas esas mujeres tóxicas que llevan a la perdición a los hombres a través de la lujuria y el deseo. En nuestra cabeza no cabía otra cosa que no fuese ella. No había espacio para nada más. Lulú, Lulú, y solamente Lulú. Y por otro lado, interpreto a Lucía, que es una jornalera que trabaja en una plantación de manzanos, que vendrá a contarnos la historia desde su punto de vista. Las cosas sucedieron de forma muy distinta a como él las imaginó. El problema es que, tal y como me dijeron, una mujer no puede mostrarse agradecida ni cariñosa ante un grupo de hombres sin que estos acaben pensando que se encuentran frente a una puta. Lo que queremos es darle la vuelta al mito y preguntarle al público si realmente ha existido la fe en fatal o es una ficción de la imaginación masculina. Una mujer resentida que sigue sin aceptar que su creador colocó al hombre en este mundo para gobernar el planeta entero y todo lo que había dentro de él, incluyéndola a ella. Lulú, 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 Lulú. Lulú, Lulú, Lulú